Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. Hola a todos, aquí Timor con ustedes. Hace unos años compré en la página de Aliexpress esta pequeña, se podría decir incubadora de juguete. Me preguntaba si era posible incubar un huevo en este juguete y conseguir alguna especie de pollito, porque es muy simple en su diseño. En primer lugar, no tiene sensor de humedad, no hay sistema de giro del huevo y en general solo parece un juguete y tenía grandes dudas sobre su eficacia. La última vez no me funcionó, pero quizás se debió al hecho de que no vigilé muy bien y la incubadora estuvo sin luz cerca de mediodía. Así que voy a intentarlo de nuevo para ver si la causa ha sido la falta de luz o el hecho de que simplemente no funciona. La bandeja de este incubador en realidad está diseñada para huevos de gallina, pero yo voy a poner aquí huevos de codorniz ya que madura más rápido, solo unos 16 días. Conecté la incubadora a la electricidad, ajusté la temperatura a 37,7 grados, que es exactamente la temperatura que necesitan los huevos de codorniz. Y con la ayuda de un termómetro de ambiente volví a comprobar la temperatura interior. Me gustó el resultado y empecé a poner los huevos, pero primero hay que cuidar la humedad dentro de la incubadora. En este modelo hay un bebedero especial debajo de la bandeja de los huevos, pero decidí poner un trozo de tela mojada para que el agua se evaporara más lentamente y la humedad se mantuviera al mismo nivel. En la bandeja de mi incubadora caben hasta 13 huevos de codorniz. Les puse la tapa y empezó el proceso de incubación. Dos veces al día giraba cada huevo 180 grados. Esto es necesario para que el embrión no se pegue a las paredes y se desarrolle con normalidad. En las incubadoras caras esto se hace automáticamente, pero aquí hay que hacerlo manualmente. Al quinto día decidí hacer una ovoscopía, es decir, iluminar los huevos con una linterna. Algunos de los huevos estaban claros por dentro, lo que significa que allí no se estaba desarrollando nada. Pero algunos estaban oscuros e incluso se podía ver algo de movimiento. Miren, es simplemente un milagro verlo. Una nueva vida naciendo ante nuestros ojos, chicos. Simplemente no tengo palabras. Y ahora chicos, es el día 16 desde que los huevos fueron puestos en la incubadora. Al principio pensé que lo estaba imaginando. ¡Uno de los huevos empezó a moverse! Me alegré muchísimo. Significaba que la incubadora funcionaba y que realmente era posible incubar huevos en ella. Levanté la tapa de la incubadora y vi que el polluelo que había dentro ya había empezado a eclosionar. Y miren, había hecho un agujero en la cáscara. Pero me pareció que no tenía fuerzas y decidí ayudarlo un poco. Cogí suavemente el huevo y con la punta del cuchillo, con cuidado para no hacer daño al pollito, despegué un poco la cáscara. Se podía ver la punta del pico e incluso oír un ligero chillido. ¡Qué increíble! Pasaron un par de horas, pero por alguna razón nada cambiaba. El agujero del huevo no se hacía más grande, pero el pico se movía y el polluelo respiraba. Y después de otro par de horas vi que el agujero del huevo se había hecho más grande, pero por alguna razón el polluelo no se movía. Por alguna razón había muerto antes de nacer. Estaba muy triste, ese día no nació ninguno más. Pero la mañana siguiente, chicos, vi una imagen tan bonita. Mi alegría fue increíble. El segundo pollito estaba eclosionando ante mis ojos. Seguía intentando abrir el cascarón, pero no podía lograrlo. Y entonces después de un rato, salió una alita. Chicos, qué lindurita. Después de un poco más de tiempo, la cabeza del pollo emergió del huevo. Y entonces salió el pollito entero. Estaba todo mojadito y pobre, era muy, muy pequeño. Se tumbó sobre los huevos y descansó después de su duro trabajo. Imagínese cuánto esfuerzo le habría costado romper la cáscara del huevo. Al cabo de un par de horas volvió a la vida y empezó a moverse por la incubadora, mirando con interés el mundo que le rodeaba. Mientras tanto, cogí una caja de cartón. Coloqué un pañal de bebé desechable en el fondo. Puse una esterilla eléctrica calefactada debajo de la caja y la enchufé para calentarla. También puse una lámpara de escritorio encima. Llegó el momento de trasladar al polluelo de la incubadora a la cajita. Era tan pequeño y frágil que me daba mucho miedo tomarlo. Pensé que lo aplastaría con los dedos. Todavía estaba muy débil. Necesitaba calor y tiempo para secarse y fortalecerse. Le di una yema de huevo cocido bien picadita, pero aún no había aprendido a picotear y ni siquiera se daba cuenta de que era comida. Pero podía emitir un fuerte chillido. Supongo que llamaba a su madre y por supuesto yo tendría que sustituirla y ocuparme de él. Por la tarde, el mismo día, otro huevo estaba listo en la incubadora. Oí un débil chillido y vi que el polluelo intentaba salir del huevo, rompiendo la cáscara en círculo. Y aquí, amigos, que había nacido un segundo polluelo. Me alegré tanto. Ahora por lo menos serán dos. No se aburrirán. Puse el segundo polluelo en la caja. Parecía sano y activo e incluso era un poquito más grande que el primero. Pero por desgracia, chicos, durante la noche murió por alguna razón. No sé cuál fue el motivo. Me dio mucha, mucha rabia, la verdad. Bueno, mientras tanto, el primer pollo había aprendido a picotear por la mañana y eso eran buenas noticias. Al principio solo picoteaba de mis dedos, pero enseguida aprendió a picotear del plato. Tenía muy buen apetito y eso me alegró mucho. Pero las yemas hervidas son solo para los primeros días. Luego hay que darle un pienso completo. Y pedí pienso mixto para codornices. Tuve que comprar una bolsa de 25 kilos porque es que nadie vendía menos. Eran unas bolitas que olían muy bien. Era un alimento nuevo para el pollito y tuve que enseñarle a comerlo de nuevo. Se acostumbró a la comida amarilla y al principio no prestó ninguna atención a la nueva comida. Chicos, es tan pequeño, mírenlo. Es la mitad de grande que un pollo normal. Pero muy, muy lindo. Y muy mansito. He decidido llamarlo Pollito. Creo que le queda muy bien. Yo cuidaré de él porque está solo en este mundo. No tiene mamá, no tiene hermanas, ni hermanos. Nada. No tiene mamá. Sí. No tienen mamá. No tiene mamá. Bueno chicos, el experimento con esta incubadora de juguete de AliExpress Ha terminado y sí que funciona Eso sí, de 13 huevos solo me inclusionaron 3 y al final solo sobrevivió 1 Pero aún así chicos, es un buen resultado La razón puede ser o la propia incubadora o los huevos son de baja calidad Por cierto, me pareció interesante romper y ver lo que hay dentro de estos huevos ¿Están vacíos? ¿O todavía hay algunos embriones allí que simplemente no se desarrollaron por la razón que sea? Hoy tendremos un super unboxing Desde hace mucho tiempo soñaba con hacer un video con zapatillas LED y analizarlos No son muy costosos, cuestan unos 17 dólares El vendedor al que le compré tenía muchos tamaños y colores Yo pedí los blancos, los más simples De igual forma no los usaré Me interesa es qué hay dentro de ellos A quien también le interese, déjenme un like Se ven económicos Son de cuero Ah, ya vi cómo controlarlos Aquí tiene un enchufe para cargarlo En el kit viene un cable USB para cargar los dos tenis a la vez Oh, funcionan Los chinos no mintieron Todo funciona Aquí debería tener varias modalidades Genial Tiene varios colores Oh, violeta, azul claro Una sirena Qué genial Otro modo más Se desvanece Esto está para volverse loco Les voy a mostrar más de cerca En fin Estos tenis están súper geniales Me encantan Me los voy a probar Diablos, chicos Son muy pequeños Creo que me quedan muy, pero muy mal Me veo como un tonto Estoy en el estudio Y hace un poco de frío Bueno, pausa musical Bueno, los zapatos están pequeños Y no me da pena desmontarlo en partes Sobre todo porque de verdad quiero saber Qué tienen por dentro Hacemos el primer corte Como mantequilla Qué buenos zapatos Chicos, he llegado al enchufe Está escondido bajo el forro Uh, genial Aquí está el botón para cambiar Parece simple Creo que debe haber costado centavos Bueno, desmontamos la plantilla Y parece haber algo debajo de ella Creo que es un modulador Vean, todo esto está enhebrado Para que no se caiga O se tambalee Supongo Los chinos saben hacer lo suyo Separemos la parte superior Así se ve todo sin la parte de arriba Vean, funciona La punta Voy a limpiarla La batería también es muy sencilla Es barata Es de 450 miliamperes Me pregunto cuánto durará Vean, desmonté la suela Y aquí está la tira de LED La más común Oh no, 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 no Disculpen Es una buena tira Es a prueba de agua Y con buenos emisores de luz Nada mal Así se ve la cinta al acercarse Estas son todas las piezas De los tenis LED En principio Es lo que esperarías Por 17 dólares La parte superior es normal Hecha de cuero sintético Vean Tiene una bandeja resbaladiza Esta es la suela Es normal Parece poliuretano Es suave y fuerte a la vez Punto para los chinos Es justo lo que esperaba Dentro de las zapatillas Resultó haber una batería De 450 miliamperes Un controlador para las modalidades Una cinta LED El botoncito Y el enchufe para cargarlo El día de hoy Tendremos una temática experimental He comprado un telescopio Súper costoso Con un zoom de mil Puedo llevarlo a 5 mil Si le compro los accesorios Todo dependerá de ustedes Déjenme sus likes Y sacaré la segunda parte Sergio y yo llegamos A nuestra locación Quiero armarlo Y ver la luna de cerca Quizás vea Júpiter o a Saturno Eso dependerá del clima Hemos traído Todos estos equipos Pesa unos 30 kilos No menos Este telescopio Cuesta unos cuantos Miles de dólares Suscríbanse al canal Y activen la campanita Para no perderse Ninguno de mis nuevos videos Y siempre poder verlos De primero Este trípode es muy poderoso Chicos Debería poder aguantar Este pesado telescopio En mi cámara La cual conectaré Con un convertidor especial Esta es nuestra pequeñita La compré usada Y aún así Cuesta un montón Si les explicara Cuanto me ha costado Todo esto No podrían creerlo Por eso espero Que les guste Personalmente Adoro el espacio exterior En mi teléfono Tengo varios programas Para seguir a los planetas Y saber Donde están las constelaciones Me encanta Déjame un like Si compartes mi pasión En fin Este telescopio Es completamente automático Tiene un control especial Para manejarlo También tiene distintos oculares Para ajustar el foco Continuamos Vamos a armarlo Así quiero ver por la ventana Jeje Es broma Solo que aún debemos esperar Por la luna Tenemos que distraernos De algún modo También les mostraré Su super zoom Y otras funciones Colocamos el telescopio En un trineo especial Para balancearlo Sacamos el lente Desenroscamos la tapa Uy está sucio Tendremos que limpiarlo Y esto no es todo Colocamos aquí el ocular Mejor dicho El convertidor Donde se pone el ocular Ahora acoplamos el visor Es el quien ayuda A apuntar con precisión El telescopio Y al final Colocaremos el ocular ¡Tadam! Telescopio listo para usarse Solo queda alimentar El trípode Y conectar el control remoto Para seguir a los planetas Y constelaciones Bueno Sergio Enciéndelo No ocurre nada Aunque algo está afuera Ah, esperen Aún debemos darle las coordenadas Y luego el trípode comenzará a mover el telescopio En la dirección correcta Ok, ya tenemos varios planetas Seleccionamos la luna Oh, ahí va Excelente Comenzó a moverse Que genial Apenas comienza la noche Debemos esperar unas cuantas horas Sergio no se cansa de jugar con el telescopio Y apenas hemos comenzado a trabajar con él Espero sus likes Y a cambio les mostraré a Saturno y sus anillos No puedo esperar a verlo Ya estamos a la espera para ver el cosmos Y algunos planetas Y a la luna con un zoom de mil veces Incluso instalamos un mapa de las estrellas Para que nos ayude a seguir las constelaciones y planetas Aparentemente un giroscopio está conectado a este programa Por ejemplo Nos movemos para acá Y la luna está aquí El foco está temblando un poco Pero es por la emoción Vamos a esperar a la madrugada One hour later Chicos, ya es de noche Después de una hora Imaginen lo brusco que oscurece Tras una sola hora Hemos filmado a las 9 Y así se ve a las 10 de la noche Detrás de cámaras jugamos un poco Pero ahora esperamos a que se vayan las nubes Ya que no se ve nada por su culpa También les quiero mostrar cómo crece este telescopio Vean Tengo una cámara zoom que se acerca unas 600 veces Claro, es un acercamiento digital ¿Lo ven? Es un edificio enorme Está muy lejos A unos 2 kilómetros en realidad Ahora estoy en un estadio Estamos a una cuadra de él Hay edificios comerciales y garajes Vean, comenzamos a acercarnos Así se ve esto con esta poderosa cámara zoom En primer lugar hay mucho ruido No se ve nada En segundo lugar no quiere agarrar el foco Así se ve esto con el telescopio Lo ven, hay menos ruido Todo está más estable Nada tiembla Y está mucho más grande Al menos unas dos veces Vean, sobre la casa hay una luz de señal especial Sirve para que los aviones vean las casas Así se ve a través del telescopio Especialmente me gustó el brillo Y así se ve esto desde acá Cuando Sergio apuntó con esas luces rojas Enloquecí por completo Pensé que vio un ovni o algo así Por cierto, ¿saben a qué me recuerda esto? Recuerdo una escena de una comiquita Ay, olvidé cómo se llama Escríbame si saben a lo que me refiero Y este gigante blanco gris se ve genial Jeje, es broma Nunca pensé que la luna pudiese estar tan cerca Es fantástico observarla Creo que todos ustedes están boquiabiertos viendo sus pantallas En lo personal es la primera vez que la veo así de cerca Creo que vi las huellas de Armstrong cuando los americanos viajaron a la luna ¿Es él, verdad? Ay, no, no lo creo Todo puede ser También me gusta la transición del brillo de la luna a la oscuridad total Creo que hay algo ahí ¿Qué fue eso? ¿Un reflejo? Chicos, esto es digno de un like De verdad nos esforzamos para ustedes Si dejan muchos comentarios y se suscriben Continuaré para ustedes esta serie Y les mostraré más planetas de cerca ¡Gracias! 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 Tomando en cuenta que con ese telescopio podemos hacer zoom de hasta 5000 veces Solo necesito comprar los accesorios especiales Si les gusta este tema, lo haré También intentamos enfocar a Vega Es una estrella muy cool y brillante En el ocular se podía ver perfectamente su brillo y su halo Pero con mi cámara se desdibujó Parecía una constelación Creo que fue mucho Evidentemente aún necesito aprender más Como me explicaron, aún debo comprar un zoom especial para el foco y poder acercar mejor Además la noche estuvo un poco borrosa y con muchas nubes en el cielo No pudimos enfocar bien Pero les prometo mostrarle más cosas la próxima vez Bueno, esta noche estuvo increíble Pude ver el espacio exterior con mis propios ojos y no a través de un video De nuevo encendimos el cielo de estrellas y buscamos estrellas que fueran visibles con este telescopio Sergio está súper impresionado No puede creer el telescopio ni todo lo que puede ver tan cerca y de buena calidad Si, el tiempo pasó y nos picaron unos mosquitos Pero queríamos encontrar más y más objetos en el cielo para preparar el próximo video para ustedes De verdad espero que les guste Mirar por la ventana es algo genial, pero quisiera ver algo más Ya sé que podemos ver Pronto se pondrá Saturno y podré mostrárselos junto con sus anillos Por ahora sigo aprendiendo a usar este telescopio ya que aún me pierdo Sé que puedo transmitirlo con mejor y mejor calidad para ustedes Y ahora vamos con la sección de los mejores comentarios Sac choque Timón 2020 Derrito polistireno Timón 2140 Derrito un edificio Timón 2800 Derrito al clon de mi amigo Timón 3000 Congelo el sol con nitrógeno líquido Tommy Plays Timón 2020 Derrito polistireno Timón 2100 Derrito mi casa Nunca salí en los mejores comentarios Pues, ¿qué me dices ahora, Tommy Plays? Lautaro Benítez La verdadera pregunta es ¿Por qué Timón se volvió loco? Julián Matías Rey Zuluaga Yo Todo es posible menos que aparezca en los mejores comentarios No estoy tan seguro, amigo En fin chicos, espero que se hayan divertido un montón o no con este video Como siempre no olviden darnos like, suscribirse, escribir en los comentarios, compartir con todos sus amigos Y hacer clic en la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos Nos vemos en un próximo episodio Chao, chao Chau 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 ¡Suscríbete!